¡Suscríbete al canal! ¡Cuánto love! ¡Cuánto! ¡Oh my god! ¡Cuánto love estamos teniendo! ¡Ella y yo! ¡No, no! Se acabó, se acabó así. Ese amorcito acaba de morir. ¡No pasará porque se vuelve a revivir! ¡Oh! ¡Qué bonita historia, amor! ¡Entre un armero y su alma! ¡A ver, que te has fumado! ¡Nada, nada! ¡Dino a la droga! ¡Dino a los hacks! ¡Dino a las drogas hackeadas! ¡Pero di si ya está chapa! ¡Ya está! ¡Oh, no! ¡Esta no! ¡Que se me escapa! ¡Que se me escapa! ¡Que no se me escape! ¡Eh! ¿Eh? ¿Dónde vas? ¡Mira, van a ir por aquí! ¡No! ¡Cuño! ¡Sí! ¡Es que venía por ahí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Por aquí no! ¡Joder! ¡Dos a mi derecha! ¡Y otro adelante! ¡OMG! ¡Willy! ¡Woo! ¡Pam! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Córa un tupido de estas locuras que se me ocurren a veces no pasada! ¡No es grave! ¡El médico dice que no es grave! ¡Que no es contagioso! ¡Uff! ¡Eh! ¿Y ese? ¡Oh! ¡Cagada! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Me acaso! ¡Me acaso! ¡Vámonos! ¡Espera! ¡Están ahí! ¡Posteamos por aquí! ¡Alú! ¡Alú! ¡No! ¡Estás ahí esperando, eh! ¡Pillín! ¡Cuidado lo tienes ahí! ¡Lo tienes ahí! ¡Lo tienes ahí! ¡Lo tienes ahí! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Nice! ¡Veis! A ver, por aquí ¡Gracias! ¡Alguien más! ¡Cuño! ¡Él quería repollo! ¡No! ¡Más cachis ahí están con el médico! Bueno, bueno, de momento Creo que Estamos recuperando ¡Esto es bien! ¡Esto es rico! ¡Esto es hermoso! ¡O sea! ¡Kiko! ¡Kiko! ¡Kiko Obrador! ¡Kiko Obrador! ¡No! ¡Uff! ¡Qué bonito! ¡Cuál película! ¡No! ¡Un momento! ¡Ese knockdown no! ¡Eh! ¡Uno ahí! ¡Y ahí no te levantes! ¡Toma la pilula! ¿Qué decir? ¡Ay! ¡Que le di eso! ¡Ay, mira! No he visto nada con eso ¡No, no, 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 no! ¡Oh, my God! ¡Morí! ¡Ay! ¡No saqué la granada! ¡Uma cachis! ¡Un momento! ¡Que estamos volviendo a lucear! ¡Bravo! ¡No! ¡No! ¡Tenemos que ir a por alfa! ¡A por alfa! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que está aquí arriba! ¡Que está aquí arriba! ¡Compañero! ¡Ni de dónde está ese niño! ¡Visto ya! ¡No viene por ahí! ¡No viene por ahí! ¡Mira viene por arriba, viene por arriba! ¡Ah, no! ¡Se ha salido! ¡Joder! ¡Qué susto, pago! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí tiene que haber alguien esperando fijo ¡No, no, 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 no! ¿Ves? Ya hacía yo Que tenía que haber alguien esperando O sea, no podía ser Que no estuviese esperando Un momento Que hemos florido bravo ¡No! ¡Avanti! 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 Y esa mina Ah, vale, salía bien Eso me gusta más ¡Eh, eh! ¿Quién está disparando? ¡Coño! Pues él estaba disparando A ver Aló A ver por aquí ¡No! ¿En serio? ¿Siempre hay alguien en esa esquina? Tío Mira que nunca lo veo en las partidas Pero hoy sí Están turnándose a esa esquina Tío ¡Ay, era muy hermoso! ¿Pero qué regalan caramelos ahí? ¡No! ¡No! Ahí digo ¡Cógeme! 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 ¡Ya está! ¡Ahí! ¡Ha colado! ¡Ha colado! ¡No! ¡Uy! ¡Qué cagada he hecho ahí! No pasa nada Solucionado A ver ¡Eh, eh, eh! ¡Ya está! ¡Uf! ¿Y ese flash? ¿De quién ha sido? ¡Ese flash! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Quita! 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 ¡Bajo! 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 ¿Me cubren por abajo? Entiendo que sí Entiendo que sí Entiendo que sí El erba no cubre nada Nadie ¡Nain! ¡Pase! 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 Me comeré su bala Seguro ¿Qué apuestamos? ¿Onda? Pues parece que no ¡Uy! ¡Puño! ¡Que están ahí! ¡Joder! ¡Joder! ¡Muento! ¡Muento! ¡Eh! ¡Coge! ¡Esta! ¡Gracias! ¡Gracias! Es que me ha gustado ponerle tu nombre Como para no aceptarla ¿Sabes? ¡Uy! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Muento! Me ha matado a muy bien A muy bien O sea ¡Qué grande! O sea Hay nombres Que flipas O sea Hay que reconocer Que lo sabe Que tienen un estilo ¡Ah! ¡Chigüe! No No ha habido chigüeña No ha habido chigüeña Veo que están en bravo Están en bravo ¡Uy! ¡Ey! ¡Alfa también! No, no Que nos ganan Que nos ganan No puede ser esto ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Coño! ¡No! ¡Uf! Compañero 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 ¡Oh! Que la recuperan Sí, no, no, sí Está Un momento Que está ajustadísimo Está ajustadísimo Que sí Que sí No, 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 no ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué cerca ha estado! Pero ¿por qué poco? Pero ¿por qué poco ha ido eso? ¡Madre de amor hermoso! A ver, a ver A ver, a ver Si salen los puntos ¡9.83 a 1000! ¡Madre mía! ¡17 puntitos de nada! ¡Buenísimo! Pues nada, chicos Parece que sí Que hay buen feeling Con la TWMX Así que no descarto Usarla también en Blitz Y otros modos de juego Y nada Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!